muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traemos un vídeo informativo relativamente corto y vamos a hablar un poco de este texto que nos han puesto hablándonos del roadmap vamos a ver qué sorpresas entre comillas sobre el roadmap de squadron 42 nos traen a ver qué explicaciones qué invenciones bueno a ver qué nos dicen empiezan tal que así star citizen siempre se ha basado en un desarrollo abierto y transparente desde el primer día nos comprometimos a compartir nuestro progreso con la comunidad y abrir nuestras puertas para presentar el viaje de crear el mejor simulador espacial de todos los tiempos al principio eso era mucho más fácil cuando era un estudio bueno pues eran un pequeño grupo de desarrolladores pero a medida que hemos ido creciendo y nos expandimos también lo han hecho los desafíos de mostrar nuestro equipo y nuestro trabajo de manera oportuna sin interrumpir el desarrollo real nos has visto adaptarnos para seguir mostrándote en nuestro progreso en el desarrollo en los primeros días hablábamos más y teníamos menos juego que mostrar cuando el universo persistente de star citizen estuvo listo bueno pues ya visteis y comprobasteis el progreso hablábamos menos y dejamos que el juego hablará más pero cuando literalmente estás haciendo lo que nadie ha hecho antes y trazando un nuevo terreno bueno pues para crear un universo a la escala y fidelidad sin precedentes no hay un libro de pasos a seguir y la realidad es que lleva tiempo eso es lo que dicen por ahora bueno pues confirmo que antes hablaban más había mucho ip sobre lo que se iba a hacer los las naves que iban a poner las cosas que iba a ver en el juego y eso que a veces ha ido reduciendo más a vamos a dejar de hablar y vamos a empezar a hacer y cuando empezaron a hacer la cosa pues se ha complicado se ha complicado porque no es tan sencillo como bueno como ellos mismos dicen bien bueno pues seguimos avanzando el roadmap actual y sus limitaciones bueno hace ya varios años que presentaron una hoja de ruta pública no que es el roadmap junto con la evolución hacia los lanzamientos de alfa con más contenido y tecnología y funciones no para que pues la gente pueda saber más o menos cuando iba a ser actualizada sin embargo en los dos años que han pasado desde entonces está este roadmap ha sido una estimación que se entregaría en un tiempo determinado se ha vuelto bastante menos representativa de lo que es el progreso real tienen más de 450 desarrolladores trabajando incansablemente todos los días en star citizen y squadron 42 y sólo muestran una fracción de eso porque esta hoja de ruta o sea este roadmap se basa en una estimación de entrega esto además se puede confirmar porque hace poco que se confirmó no que el zig trabaja con la tecnología la tecnología no la ya se me mezcla la palabra tecnología para todo trabaja con el sistema de shelves de estanterías que básicamente es rellenar las estanterías a tope con cosas y tú dices bueno esto qué significa por ejemplo el tema de las naves de crear naves nuevas hay una cantidad de proyectos de naves que no os podéis imaginar hay canales de todos los tipos y todos los colores hay montones de posibilidades y algunas más o menos avanzadas pero después salen o no salen o no es el momento o no pega o no le gusta a tito gris o sea lo que quiere decir es que no es que no estén trabajando es que muchas veces tienen ahí una batería de trabajo a la espalda que nosotros no la conocemos y que después por supuesto pueden pueden usarla bueno sigo que no me enrollo actualmente las funciones y contenido para los que no tienen una fecha de lanzamiento definitiva aunque estén trabajando en ellas bueno pues no se muestran en el roadmap algunas de las personas que seguimos bueno pues sabemos que el hecho de que algo que no esté en la hoja de ruta no significa que no esté en desarrollo otras personas bueno pues creen que si algo no está en la hoja de ruta no si no está en este roadmap significa que está retrasado o cancelado y esto crea una confusión que en algunos casos les deja dicen ellos incapaces de comunicarse o prestar o presentar correctamente el trabajo real simplemente porque no muestran algo a menos que tengan idea no de más o menos cuando va a estar listo incluso entonces debido a que se tratan de estimaciones no el roadmap ya sabéis que más o menos es eso estimaciones pues todavía tienen que darle pie a todas esas cosas y a lo mejor van a tener que retrasarlo en un cuatrimestre o dos debido pues problemas o lo que surja no ha sido satisfactorio para ellos el no poder mostrar más de su progreso debido a esta peculiaridad y a este tipo de hoja de ruta así que han decidido cambiarlo esto que dicen bueno pues lo podéis comprobar fácilmente porque bueno sabéis perfectamente que están trabajando en tecnología volumétrica de gases tanto para el planeta stanton como la de gas normal y también están trabajando por ejemplo en el tema de los incendios y el fuego y no tiene su no está en el roadmap por ejemplo ese tipo de cosas pero bueno bien seguimos avanzando nuevo roadmap más transparencia bien pues su nuevo roadmap pues hará lo que pretendían hacer cuando implementaron la que está ahora mismo por primera vez no intentará mostrar más de lo que están haciendo que significa esto pues que tienen la intención de enseñaros lo que lo que están trabajando sus desarrollo desarrolladores en cada sprint no lo que ellos llaman en cada tirón no o cada carrera de trabajo bien pues este es un gran cambio radical no en lugar de un conjunto seleccionado de características tecnología contenido en los que se supone que ellos creen que van a entregarlo justo en el momento que ellos creen que lo van a entregar pues quieren mostraros pues todo y dicen casi todo no porque obviamente va a haber cosas que van a estar en puerta cerrada grandes spoilers como y aquí viene el chistaco como pib censurado y el pib censurado para escuadrón 42 venga vale además habrá algunos equipos que estarán en investigación y desarrollo ideando cosas que están demasiado verdes no por para poder ponerlas no y revelarlo pues crearía ruido y especulación que no serviría para nada pero bueno su intención es mostrarles mostrarnos que están trabajando en que están trabajando todos estos equipos decir un punto clave que quieren enfatizar con esta nueva hoja de ruta es que se trata de un rastreador de progreso lo que nos va a mostrar es que están trabajando sus equipos y en el momento y cómo se verán en las próximas semanas meses o trimestres ojo no es una promesa así que en un desarrollo ágil pues todo está sujeto a cambios y bueno pues a veces la medida que ellos desarrollan cosas pues viendo los resultados de un sprint tienen que volver a trabajar en el código o en el diseño ya que han encontrado desafíos nuevos oportunidades que no vieron al principio etcétera lo dicen en la hoja de ruta actual pero necesitan volver a decirlo para bueno para esta nueva para este nuevo roadmap no es una promesa de que están trabajando es su mejor estimación en el momento en el que la están haciendo según la información que tienen a mano también indican bueno pues sus intenciones prioridades estrategias que también están sujetas a cambios o sea es decir que como ya sabíamos el roadmap es una como dicen en piratas del caribe son una serie de directrices no es ley bueno seguimos avanzando dice que uno de sus objetivos generales en esta revisión de roadmap es mostrarnos en que están trabajando todos sus equipos no para que veamos pues la escala y la amplitud del trabajo que están en sus manos también vamos a ver pues sus prioridades ya que obviamente y lo más importante y urgente serán pues sus sprints inmediatos mientras que después bueno pues eso sería lo siguiente más importante urgente o necesario y así sucesivamente todo esto lo vamos a ir supuestamente viendo a lo largo de trimestres o los cuatrimestres eso sí dicen que saben que cuentan con los backers sobre todo los apasionados y los que están emocionalmente comprometidos que bueno que estamos acompañándoles en este emocionante viaje y por lo que saben bueno pues sabe saben que muchos de nosotros estaremos de acuerdo con sus prioridades con sus prioridades y que otra gente pues no lo está así que bueno pues lo saben y lo esperan no pasa nada internamente también tienen los mismos debates sobre qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan abordar a continuación en algunos casos pues sería una decisión fácil o sea si ponen al equipo de naves en trabajar en la prowler por ejemplo hablando ya de la 3.9 y después el equipo de actores está trabajando en el estado en el actor status vale pues pues sin problema no cada uno a lo suyo pero claro qué es lo que pasa con los equipos no que se encargan de las profesiones o de las carreras pues qué pasa con la minería la dejan donde está y pasan a otra cosa siguen subiendo un nivel la minería desarrollan un ciclo más para que sea más sólido y los fanáticos de la minería no pues estarán contentos pero si no lo hacen estarán decepcionados ni la gente bueno pues ya sabéis cómo va está no estarán de acuerdo que no querrá más cosas porque ya sabéis y con esto damas y caballeros pues llegamos a el nuevo roadmap público no que siguen desarrollo esto es sólo una imagen no para que nos hagamos una idea están muy entusiasmados con lo que esto va a suponer para la comunidad en términos de desarrollo abierto esa información y tal pero bueno como ya sabéis una imagen vale más que mil palabras así que bueno pues en esta imagen estáis viendo lo que significa que están abriendo el telón más que nunca y nos invitan a que exploremos el hecho de que en que están trabajando y eso todo el mundo cada uno de los equipos etcétera entienden que los riesgos asociados con este nivel de transparencia ya que todo esto es un proceso que el público en general pues rara vez ve y a pesar de eso bueno pues les complace decirnos que es una funcionalidad adicional para revisar pues sus horarios de sprint internos identificarse una función es para estar citizen para squadron para ambos o descubrir qué sucede con el contenido que se mueve qué función ha tomado su lugar y muchas más cosas además de este roadmap que han estado usando durante algún tiempo pues comienzan a acompañar la publicación semanal no con un blog no que se llamaba el roadmap round up no que era eso lo de que nos ponían al día nos hacían un resumen de qué es lo que habían cambiado no bueno pues aunque eso tiene un propósito importante no al ofrecer información adicional sobre qué contenido se mueve y cuál no pues no les gustó mucho cuando vieron bueno cuando mueven una función y desaparece no y claro si eso no se ve pues a dónde se ha movido pues para genera pues bueno genera problemas no la cuestión es tampoco se visualiza qué funciones pueden haber provocado un cambio o qué contenido puede haber ganado una prioridad más alta que el que ha provocado el cambio y este es un problema que quieren resolver entonces cómo se abordan estas necesidades bueno pues la hoja de ruta este roadmap que está actualizado actualizada se va a centrar no en dividir equipos y funciones para que podamos ver de forma interactiva en que se está trabajando en lugar de las funciones no que va a hacer tal o cual quieren darnos las herramientas para explorar esta información por nosotros mismos y vale la pena pues subrayar que el estilo anterior de las tarjetas del roadmap pues bueno pues se va a mantener además de la nueva versión centrada en los sprint pero bueno se va a usar específicamente para resaltar buenas funciones contenido tecnología que quieren lanzar en cada parte trimestral su intención bueno pues es que esta nueva vista de los sprints sea la hoja de ruta principal que quieren que nosotros veamos regularmente para ver el progreso de desarrollo en lugar de la otra por ejemplo vamos a hablar específicamente de la imagen que tenéis en pantalla y es que quieren utilizar al equipo de status del personaje no pues como ejemplo este equipo ya sabéis que es el que se trata de hambre sed todas las cosas que tienen no frío que todo lo que tiene que ver con el jugador no del sistema de inventario personal arrastrar cuerpos combates sin armas etcétera bueno pues han dividido secciones por equipos que cuando se expanden pues revelan los diversos proyectos y que el juego no para que se está desarrollando el trabajo las disciplinas involucradas y un desglose de su calendario de sprint actual y futuro nos aclaran que bueno esto que estamos viendo es una especie de maqueta no de lo que va a ser pero bueno lo que están mostrando sí que es la hoja de desarrollo actual de este equipo no podemos ver que los proyectos en los que están trabajando la duración estimada del trabajo y una breve descripción las disciplinas se refieren a departamentos de desarrollo como ingeniería arte diseño etcétera bueno pues como podéis ver también en las pestañas en la parte inferior pues planean presentarle una vista de trimestral no para ver todo el trabajo próximo dentro de un trimestre para los equipos de desarrollo también una vista a medio año dos grupos de dos trimestres y una vista de año completo no los cuatro cuartos cuando esté disponible por supuesto hay que tener en cuenta que algunos equipos que son posteriores a los equipos de funciones principales no saben en qué van a trabajar hasta que la función principal esté terminada no así que no se puede poner ahí alguien que no se sabe qué va a hacer a ver por lo tanto bueno pues estos equipos con dependencia naturalmente no van a tener tanta visibilidad a lo largo de toda de todo este rondo además de todo esto quieren comunicarnos que bueno pues actualmente quieren que la primera iteración del roadmap sea más o menos lo que estáis viendo sin embargo vale la pena señalar que están explorando funciones adicionales pues para profundizar aún más y esperan poder compartir más de todo esto bueno pues a medida que se vayan acercando por último y para terminar si bien podemos ver que el formato va a cambiar a mejor esperan bueno pues su objetivo sigue siendo el mismo pues forrarse vendiendo fotos no hombre no construir los mejores juegos con la mejor comunidad de todos los tiempos así que bueno pues están comprometidos con eso bueno pues damas y caballeros esto es el texto que nos han presentado hablando del próximo roadmap de escuadrón 42 y star citizen y bueno pues espero que os haya gustado a mí me ha parecido bueno la mitad de la información ya la conocíamos la otra mitad es algo así un poco más interesante es bueno ver un poco qué es lo que van a hacer está bien siempre está bien pues nada chicos pues decirme qué es lo que pensáis si os ha gustado si no dejarme un like dejarme un comentario explicándome qué os parece y por qué y en general bueno pues si no estáis suscritos recordar que podéis suscribiros para estar al día de todas las noticias de star citizen se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el universo chicos chao a en el universo chicos chao en el universo chicos chao